Buenas a todos, gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos al comienzo de una nueva aventura, bienvenidos al comienzo de Let's Play de Titanfall 2. Antes de comenzar, como siempre, muchísimas gracias por estar ahí y un verdadero placer por disfrutar de vuestra compañía al otro lado de la pantalla. Un verdadero placer teneros por aquí. Titanfall 2, título aparecido el pasado día 28 de octubre del año 2016 para consolas de nueva generación y PC, y que me ha sido completamente imposible traerlo al canal hasta justamente este momento, ya que no me he encontrado en casa. He estado todo el fin de semana, desde el jueves hasta el domingo, en Madrid, de visita, por asuntos personales, y asistiendo a la Madrid Gaming Experience, una feria donde he conocido a muchos de vosotras y vosotras, y realmente ha sido un fin de semana genial y brutal. Y esto, obviamente, me ha impedido disfrutar de este Titanfall 2 hasta este momento, pero es algo que estamos remediando con este primer capítulo de esta serie, con este primer capítulo de Let's Play. Titanfall 2 viene de la mano de Respawn Entertainment y de EA. EA como distribuidora y Respawn como padres de la criatura, como estudio desarrollador. Cierto es que es un estudio relativamente nuevo, pero que no novato. Se han centrado en la saga Titanfall. Titanfall 1 y Titanfall 2 son sus únicos juegos hasta el momento, pero, ojito, porque ya os digo que, obviamente, está creado por dos pesos pesados o dos personajes muy importantes dentro del mundillo, como son West y Zampela. A lo mejor el nombre nos dice mucho, pero si os digo que son cofundadores de Infinity War y cabezas pensantes de juegos tan importantes como Call of Duty 4 y Modern Warfare 2, seguramente la cosa cambia. Después de años de enamoramiento con Activision, pues llegaron los palos, juicios, echarse cosas en cara, litigios, de todo un poco. Fueron despedidos y crearon Respawn. Y crearon la saga Titanfall. Una saga muy especial. Una saga que en el momento que apareció, pues realmente creó mucho revuelo. Pero algo realmente curioso. Titanfall 1 llegó un momento que se empezó a deshinchar, 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 y realmente, entre varias razones, pues no acabó de brillar. Una de esas razones, en mi opinión, era la ausencia total de campaña. Algo que Respawn, pues obviamente, anotó y en esta segunda parte, pues ha intentado, por supuesto, subsanar. ¿Con qué? Con una campaña que al parecer merece mucho, mucho, mucho la pena. O al menos eso he escuchado. Al parecer, varios que la han jugado me han dicho que es espectacular, que es épica, que es variada. Y sobre todo, muy, muy divertida. Para mí, perfecto. Con ganas de, por supuesto, disfrutarlo con todos vosotros. Al parecer, asumimos el rol de un soldado que se llama Jack Cooper. Un soldado, un novato, que sueña con ser piloto. Que manejar uno de estos enormes titanes, que como digo, son realmente la seña y identidad de la saga. Esos enormes robots, que son auténticas máquinas de guerra, y que le dan ese toque tan particular a la saga. Bueno, pues el amigo de Jack Cooper, pues como digo, sueña con ser piloto, y al parecer crea una especie de vínculo muy, muy, muy fuerte con un titán que acaba de perder a su piloto. Parece que ese es, obviamente, el inicio de la historia. Una historia que, como siempre digo, pues estoy encantadísimo de disfrutar con todos vosotros aquí en el canal, y que estoy seguro que nos va a dar muy buenos retos. O sea que, sin más, vamos a comenzar la campaña de Titanfall 2. De todo lo que se ha visto en los campos de batalla de la frontera, los pilotos son los depredadores supremos. Rápidos y ágiles. Elegantes, pero devastadores. Perceptivos. Resolutivos. E incansables. Los pilotos ven el mundo de manera diferente. Las paredes se convierten en rutas de flanqueo. Los pilotos luchan de forma única. Bien entrenados en el engaño. Incluso con todo en contra salen victoriosos. Pero lo que realmente distingue al piloto de los soldados y las máquinas en el campo de batalla es el vínculo entre él y su titán. Vinculado a un titán, al piloto solo puede detenerlo una fuerza descomunal. O un igual. La frontera es el único lugar que ha conocido. Y durante años, IMC ha destruido sus tierras. Quitándoles sus recursos a la fuerza. Contaminando y destruyendo sus planetas. Matándoles por tratar de resistir. A pesar de victorias recientes como la de Demeter y más allá, aún queda un largo camino para vencer a IMC. Ahora, sirve como fusilero para la milicia. Y lucha por liberar la frontera. Le queda mucho para ser un piloto. Pero cuando llegue el día, espera estar a la altura. Uf, completamente espectacular, eh. Registro de Cooper. La novela flota miliciana se dirige a un planeta controlado por IMC. Tifón, con intención de atacarlo. En el planeta no habitan civiles. Solo sé que hay un laboratorio militar de IMC. A bordo de la James McHallan, continúo mi entrenamiento de piloto con el Capitán Lastimosa. Un piloto de nivel maestro. No estoy seguro de por qué se ha decidido ser mi mentor. Pero es una oportunidad que no puedo desaprovechar para nada del mundo. Obviamente continúan, pues, las dos grandes facciones que había en el uno, que era la milicia IMC. Continúa, obviamente, en el mismo ambiente, en el mismo universo, por decirlo de alguna manera. Impresionante la introducción, mezclando imagen real con CGI. Y, vamos, deja claro, realmente, las señas de identidad, como digo, de Titanfall. Los titanes, esa verticalidad, el poder moverte por donde quieras, paredes, saltar, ¿no? Siempre es, realmente, marca, marca de la casa, marca de Titanfall. El circuito de pilotos. Vale, esto ya lo he hecho. A bordo de la MCS James McHallan. Aproximándose al planeta difunto. El territorio de IMF. Vale, esto... Fusilero Jack Cooper. 41 batallón de fusileros de la milicia. Esto ya lo jugué... Lo jugué en la Gamescom, en Alemania, esta introducción. Y lo jugué ayer. Porque era como 42 gigas lo que pesa en Xbox One este Titanfall. Lo descargué. Y mientras lo descargaba, no me permitía, pues, jugar al multiplayer ni nada. Solamente te permitía hacer como, pues, esta especie de tutorial. Y lo hice ayer, lo hice ayer. También te dice, te marca un poco las pautas y, digamos, que según el tiempo que haces, pues, te da el nivel de dificultad. Vale, tenemos que mirar las luces. Ahora para calibrar... Sí, así está perfecto. Para calibrar los controles de vistas y los controles de vistas también así. Muy bien, listos para empezar. Veamos cuánto recuerdas de la última vez. Iniciando conexión neural. No es exactamente como una conexión de titán, pero se parece. Para aprender nuevas habilidades necesitamos un entorno acorde. Ah, mucho mejor. Técnicamente se supone que no debería entrenarte, pero creo que tienes potencial. Además, estamos en guerra. No hay tiempo para clases, ¿verdad? Vamos, sáltalo y adelante. Me encanta como gira el arma cuando te agachas, tío. Me mola muchísimo. Vale. Pongámonos serios. Activando kit de salto. Ahora lo metemos más rápido. Automáticamente activa carrera automática en el menú controles. Una vez calibrado con tu forma de moverte, los movimientos potenciados serán casi reflejos. Vale. Nos permite ir siempre en carrera, si queremos. Yo no lo tengo puesto así. Realmente lo tengo por defecto. Pero puedes ir siempre en carrera. Muy bonito. Está inspirado en Armonía, mi planeta natal. Armonía. Bonito nombre, tío. Aquí es donde crecí. Dice mucho. Esto es por lo que luchamos, Cooper. Algo que no sea solo metal y contaminación. Muy bien. Ya sabes moverte. Hombre. Sí, lastimoso. Por aquí abajo. Agáchate. Sí, 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 sí. Salto doble. Fácil. Sigue la sombra. Recuperamos más de un cuarto del espacio de la frontera desde la batalla de Demeter. La milicia está mejor organizada. Cada día se une más gente para luchar contra IMC. Gente como tú. Gente como tú. Antes huíamos y nos escondíamos. Pero ahora... Las tornas han cambiado. Estamos aquí para patear culos de la IMC. Debes poder usar cualquier arma que encuentres sobre el terreno. Estas son solo algunas de las armas que me he encontrado ahí fuera. A la galería de tiro. Vale. Carga el arma. Cargamos. Para mejorar la precisión apunta con la mira del arma. Bien. Practica más si quieres. Después ve al circuito. ¿Qué tenemos por aquí? A ver. Windman. Tenemos la R-201. Ametralladoras. Vale. D-M-R. Vale. Aquí hacemos como un pequeño circuito. Bien. Hoy tengo un nuevo circuito para ti. El tiempo estándar es de dos minutos. Tendrás que hacerlo mejor para continuar. Sigue la sombra o busca tu propia ruta. Vale. Vamos allá. Los pilotos deben encontrar un término medio. La velocidad es vital, pero lo es también darles a los blancos. En el circuito practicamos estas habilidades hasta que lo hacemos sin pensar. Bueno. Pero... Vale, vamos, vamos, vamos Bien, normal, vale, estupendo Lo habrá desbloqueado, el aprendiz Supere el tiempo de la sombra del piloto Anderson en el circuito Vale, estupendo Si los superas estarás cerca de convertirte en un piloto de verdad Uff Adelante, corre por el circuito todo lo que quieras Cuando estés listo, tengo algo muy especial que enseñarte Vale, lastimosa, obviamente, ahora nos permite Si queremos, volver a hacer el circuito Las veces que quieras Pero nosotros, obviamente, ya lo hicimos una vez No vamos a hacerlo más Hacer este circuito en 25.05 Es muy vasto Muy vasto Muy, muy, muy vasto Pero bueno, no estuvo mal tampoco No estuvo mal ¿Ya has terminado? Sí Estoy listo para seguir Un momento, quiero correr un poco más Estoy listo para seguir Bien, esto te encantará Es hora de que aprendas la otra parte de ser un piloto El titán Esto sí, hermanos Esto sí Por favor Un titán Un titán No se supone que esto solo pueden hacerlo los pilotos Me muero de ganas Estoy listo Me muero de ganas Estoy listo Así me gusta Pero antes necesitaremos un poco más de espacio Guau Guau Este es mi compañero BT Clase Vanguard Pura tecnología miliciana BT 72-74 Este no tuvimos que robárselo a IMC Ah, es un modelo creado por la milicia Para pedir un titán Mira en cualquier dirección Y pulsa abajo Mira al cielo Ahí está Ahí viene Jajajaja ¿What? Bien, fusilero Parece que se prepara una buena Voy a sacarte Apagando sistemas no esenciales Parece que ya Tranquilo, Cole Acaba de salir del simulador Necesita recuperarse Pronto estará listo Créeme Sí, señor Todo el personal a sus puestos de combate Parece que Comienza un poco lo serio Atentos Nos atacan O al menos lo intentan Muy buena sesión Ya le irás pillando el truco Algún día llegarás a piloto Fusilero Pero no será hoy No hay tiempo Lastimosa Pedazo de cabrón Nos vemos ahí abajo Hoy veremos un nuevo planeta Quizá muramos allí El concepto es espectacular Hasta ahora, fusilero Suerte Es espectacular Saca el culo de esa cápsula, Cooper Titanes Vemos en el transporte Titanes Robots enormes Con los que te puedes desplazar Y son máquinas de guerra Y vas dentro Sabéis Vale, venga Normal Normal Vale El graduado Operación Brothersworth Novena flota miliciana Destino Planeta Tifón Misión Apoyo de Infantería Para Operación Secreta De EER Espacio de la Frontera Ocupado por IMC El concepto Enormes máquinas de guerra Independientes Que por ciertos lados Pues obviamente son Se basan en una IA Son una IA Y realmente Pues en ciertos momentos Son independientes Pero cuando los necesitas Aparecen Te recogen El concepto es la leche Bestial Bestial Simplemente bestial Mando de productor Aquí la novena flota miliciana Hemos caído en una emboscada Con DEAO en el planeta Tifón Los datos eran incorrectos A favor A favor Nos están dando Esto no es un laboratorio En el mar Estamos cayendo Repito Estamos cayendo Un montón de ¡Cayos! La rica está en llamas Hay montones de defensas Antiurbitares El polo estaba en opresión En los cuales ¡A la vez! 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 Parecen cápsulas de salvamento ¡A la vez! Parece que el Tifón había más de lo que parecía Mcgallan Miliciano Jack Cooper Identificador 21-31 Estabilizad 250 miligramos de San Super Danilo Administrado Atención Efectos secundarios temporales Náuseas Mareos Me muevo Escapa de los rostros de la nave Se mueven rápido Se mueven muy rápido Bien ¡Wow! ¡Uf! Me gusta Me gusta Me gusta El R-201 Es mi arma Es mi arma En el multiplayer Amo este fusil De verdad Amo este arma Es que es ¡Wow! ¡Vamos! 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 ¡Aquí, Capitán Lastimosa! ¡Tengo vuestra posición! ¡Estoy en camino! ¡Wow! ¡Qué bueno, tío! Es una especie De subfusil Un titán de la IMC Un titán de la IMC Cooper, tienes mal aspecto ¡Aguanta! Te dejará a Grogi Pero te encontrarás mejor Al despertar Lastimosa Pinta mal Para Bete Y para Lastimosa Nos dan por muertos Parece un francotirador Parece un francotirador Tenemos trabajo ¿Vale? No nos pagan Por recoger cuerpos ¡Vamos! La skin La skin Que traía aquí El amigo Richter Amigo entre comillas Obvio Pues parece Se parece muchísimo A la skin Que traen los francotiradores En el multi Vale Vale La ambientación La fauna ¿Sabéis a qué recuerda muchísimo A Pandora De Avatar Bete 7274 Planeta Tifón Restos de la MCS James McCallum Está herida Muy herida Vete Transfiere la autorización Al nuevo piloto Conexión Bravo Tango 7274 Cooper Coge mi titán Toma mi casco Y el kit de salto Esto va en serio Cuida de él Y aquí comienza Nuestra historia Como pilotos Registro Vale Registro de Cooper Siempre quise ser piloto Pero no de esta manera El capitán lastimoso Ha caído en combate La James McCallum Ha sido derribada Los supervivientes De la novena flota Se han diseminado Naves de salvamento Que han caído Por todo Tifón Es posible que algunas De las naves principales Hayan podido escapar No tengo forma de saberlo Este es territorio enemigo IMC va a salir a cazarnos Cascos de piloto 0 de 2 Vale Entiendo Al parecer hay como Algún tipo de coleccionable Cascos de pilotos Por lo que parece Que la ambientación Me recuerda muchísimo a Avatar Muchísimo El casco El casco El casco de piloto Detectado nuevo usuario Nombre Jack Cooper Número de serie 201 314727 Tipo sanguíneo O positivo Fecha de nacimiento 6 de octubre Del 87 Inicializando sistemas De combate de piloto Camuflaje personal Armas explosivas Armas de fuego Estupendo Bien ¿Qué es esto? Nivel de energía crítico Buscando fuentes de energía Inviable Fuente de energía Vale Tenemos que dirigirnos Hacia allí Para obviamente Conseguir Alimentación baja Energía insuficiente Necesitamos esa fuente de energía Para obviamente Traérsela al titán Tras, bicho Alimentación baja Entender Vale Punto de ruta de objetivo Consigue una batería De titán cargada 40 metros Ey ¿Es algún tipo de fusil? Una escopeta Una escopeta Me gustan las escopetas Para correr por muros Ah, vale Vale, te marca Entiendo Te marca Pues el camino Que puedes hacer No sé si será Siempre O ahora al inicio Vale, 70 metros Radio Al menos cuatro regimientos Protegiendo la base de artillería Antes de que llegue Radio Capa uno En cubierta Negativo Capa uno Os necesito en el complejo de pruebas Alpha seis Reubicaos en la base de artillería Recibido en camino No sé si podemos eliminar No sé si nos den un susto Tras Bien Esto nos va a venir Ah, es uno de los cascos Lo entiendo Casco de piloto recogido Vale Hay muchísimas armas Algo que era Uno de sus puntos flacos En el primero Que era la escasez de armas Y aquí parece que hay un montonazo Y eso está muy bien Ahí tenemos nuestra nave La McAllen Intrusos milicianos Aquí al general Martyr de Interstellar Manufacturing Corporation Vuestra presencia Viola la ley de soberanía Ofrezco una breve amnistía Para aquellos que se entreguen A un oficial O cuerpo de IRC De lo contrario Seréis eliminados Estupendo Tenemos el doble salto Desactivado No podemos saltar el doble El control es una delicia Ya os lo digo El control es una maldita delicia Vale 20 metros Continuamos 60 Como unos 70 Trabajamos para IMC No para Pris Y sus mercenarios Trabajamos para quien IMC diga Estoy arriba ¿Qué quieres ganar? ¿Una medalla? No me importa Quien de la sombra De sus mercenarios El general Marler A nosotros Nos pagan Lo único importante Es que esta cosa De las montañas Funcione como debería Eso se dice No sé qué ¿Qué es cierto? ¿Qué es cierto? Pero si es verdad Lo que cuentan La milicia Lo va a tener Muy muy crudo Vale Aquí tenemos obviamente A gente de la IMC Y ahora ya parece Que tenemos este activado Me encanta Como baja el arma Tío Es la voz De Hugh Jackman Adiós Es la voz De Hugh Jackman Bueno La voz de Hugh Jackman Obvio Lo vez no Ya sabes Pues es la voz Me encanta esa voz El control Es una delicia Tío Como salta El casco Tío Como salta El maldito casco Tío Lo veo Como salta El casco Tío Hombre No estaría mal Tal vez cambiar De munición De arma Aquí hay algún tipo De tirolina Puede ser Detecto movimientos Atentos No Puede que esté Más abajo Tiro toda la pinta Una especie De drones DMR DMR Me suena 18 balas 18 balas Puede que estuvieran Disparando A la fauna Exacto La verdad La verdad es que Son Terroríficos Son enormes Enormes Y además Tienen pinta De ser muy 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 violentos Vamos a tomarnoslo Con calma Vamos a recargar Muy bien Asómate Muy bien Hay otra Acaba de tirarse Abajo Ah podemos Reprogramar Un espectro Entiendo O sea que Si nos ponemos Cerca Podemos Reprogramarlo Que útil Me siguen Disparando Claro Están disparando A ese animal Lo que no sé Si podremos Quiero decir Tiene que estar Obviamente Si lo acabamos De destruir Supongo que Tendrá Tendrá Que estar Intacto Joder Sube 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 Bien Genial Munición Claramente Me parece Que está Muy influenciado Por 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 avatar Por lo menos Esta parte A todo el personal Militiano Os recuerdo Que estáis En el planeta Tiforme IMC Controla Estraneta Pero Fuera del perímetro De las instalaciones Hay todo tipo De animales Tampajes Que no Consumimos Buena Vamos bien Vamos bien Sí Lo que han estado Intentando Sí No 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 Lo quiero Lo quiero Lo quiero Lo quiero Lo quiero Gracias Fusil de asalto automático Con mucha potencia Flatia Todos Está ahí abajo Por aquí Podemos bajar por aquí Por aquí Vamos bien Vamos bien Ah Espectacular Aquí está Tenemos la batería Genial Cargada Y lista Para usar Vuelve hasta el Ditar Del capitán Lastimosa Con la batería Porque queríais Formar parte De algo importante Con cuidado Con cuidado Con los restos Que parece que La cosa no está Muy estable Oye Amo mucho Este fusil Creo que se cayó No Está muerto Ah Tío ¿En serio? ¿En serio no llegué? No tío No llegué Y ahora Sí Casi me vuelvo a quedar En el mismo sitio Genial Instalamos 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 la batería Es que tiene Tiene tres realmente Ah no Sí Tiene tres Una Dos Tres Y ahora mismo Tiene activas dos Alimentación Dos tercios Núcleo de datos Reinicializado Sistema ocular Activado Ajustando enfoque ¿Estás bien Piloto? Eso creo Me acabas de llamar Piloto Sí ¿Quién eres? Sí ¿Quién eres? Soy B3 7274 Titán Clase Vanguard EER Miliciano Merodeadores Pero puedes llamarme BT BT Vale BT Mis sistemas Se están reiniciando Pero una tercera batería Aceleraría el proceso Todavía nos falta Otra batería No 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 Sí Vale Parece que tenemos que ir Hacia aquella zona Hasta que pueda moverme Te ayudaré en lo posible A través de la radio Del casco Estupendo Gracias BT Sí Realmente Esta Esta hace un poco Las veces Como de De tutorial ¿No? Milicial IMC Trasladará A la prisión De Engel City A todos Los que se Arriblan Será mejor Que os entreguéis No creo que pueda llegar Hasta allí No creo que pueda llegar Hasta allí Piloto Recomiendo que no te entregues A IMC El análisis de voz Indica que están mintiendo No te preocupes Vete No te dejaré No me creas tan tonto No vete No te preocupes Vete Lo te dejaré Entendido Pero te recomiendo Que te vayas Los equipos de descuace De IMC Andan cerca No voy a dejarte aquí Es habitual Que los pilotos Tengan que afrontar Situaciones Sin su titán Asignado Es espectacular En serio Él El análisis de voz